¿Qué ocurre? Debes contármelo, Kratos. ¿Qué es lo que viste? El recuerdo es privado, pero pareció durar meros instantes. A mí se me hizo algo más largo. Estaba atrapado. Atreus superó lo imposible para salvarme. Apenas consigo imaginarlo. Bueno, el tríptico de Groa nos espera. ¿Has estado con Groa? Muchas veces. Pero las visiones la abrumaban tanto que... La conversación fue... difícil, por decir algo. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿He... oído algo? Padre, ella... no está. Ya... Sigamos. Ya casi estamos. Ah, han cambiado algunas cosas. La última vez, aquí había una colmena. Estaba lleno de elfos oscuros. No... Pensaba que el rey de los elfos oscuros... que todos los elfos oscuros sabían... Tear. ¿Sí? ¿Ayudamos al bando equivocado? ¿Seguro que esa es la pregunta correcta? Eh... ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Hay algún bando correcto? Exacto. ¿Tú qué piensas, Atreus? ¿Hay algún bando correcto en esta guerra? No... sabría decir. Pues quizás no deberías elegir ninguno. No... 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 ¡Gracias! 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 ¿Crees en el destino, Sindri? ¡Claro que no! ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas, y ese algo somos nosotros. Sindri, ¿tu forja no estaba al otro lado del santuario la última vez? Menudo ojo para el detalle. Tal vez los elfos de la luz pensaran que quedaba mejor a este lado. Tienen mucho sentido estético. La verdad, yo tampoco entiendo nada. Pero a forja regalada... ¡Vaya lío! No importa. ¡Buena suerte! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a oídos de Odín. Salió a buscarla. Le exigió otra lectura en privado. Al parecer, no le gustó lo que oyó. ¿Bosque de hierro? Eso es... No tengo idea de lo que es. El santuario mítico de los gigantes. Curioso. ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes creían en él, pero el Bosque de Hierro no existe. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Según parece, Groa pidió que sus cenitas fueran trasladadas de vuelta a Jotunheim y su alma halló la paz en la luz. Pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... a mí. Presupones demasiado. Sé. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. El Ragnarok. Exactamente. El fin de todo. Pues ya está. No podemos hacer nada para detenerlo. Tiene que haber algo. Si no, no ocultarían esto. Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú, luchando en el Ragnarok. No. Yo no... No puedo. ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa. ¿Asgard está destruido? ¿Pero los demás prosperan? Y Odín muere. Mintió. ¿Grohan mintió? Por supuesto. Odín ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odín. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. ¿Qué podemos ganar? ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero... A ti te hemos visto... No, Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. Es la hora. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae, Odín no será la única víctima. Tiene que haber alguna otra manera. ¿Qué pasa? ¿Y bien? ¿Qué viste? Muchas cosas. Groa mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. Solo la destrucción de todo un reino, ¿no? Por no hablar de sus habitantes, su fauna. Criaturas inocentes, ignorantes de las fechorías de Odín. Basta. Tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora deberíamos pensar en cómo se limpia aquí. Así es. ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! Detrás de mí, hermano. ¡Bomba de luz! 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 ¡Por arriba, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡Aquí arriba! ¡Hacia abajo! ¡Padre, por aquí! ¡Ha caído! ¡Blanco derecho! ¡Blanco derecho! ¡Blanco derecho! ¡Oh, Juan! ¡Que explota! No podemos pararnos Parece muy exaltado ¿Estará bien? Entra te abeo. 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 ¡Cuidado! ¡Gierpa! ¡Uso un ataque de escudo! ¡Gierpa! ¡Gierpa! ¡Utiliza la luz para curarse! ¡Uso un ataque! ¡Nos vemos! ¡Gierpa! ¡Gierpa! ¡No! 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 ¿Tear? ¿Estás bien? No. Se acabó. De eso nada. No se acabó. Todo... Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí, arrastrando un elfo inocente... ¿Inocente? Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡No! ¡Atreus! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Aquí! ¡Tus cadenas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes. Es que... No. Yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. No te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. Mirad. Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... Olvídate de la profecía. La guerra no te va a proporcionar lo que buscas, Zeus. Solo muerte. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Oye. Especializando lo que es, Zeus. Los elfos oscuros. Qué casualidad. Qué harto estoy de luchar contra elfos. Ya podían dejarnos en contra. ¡Espierta! ¡Espierta! ¡Detrás de ti! ¡Espierta! Hay que salir de aquí. ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Espierta! ¡Ha caído! ¡Entre de la humana! ¡Espierta! ¡Espe scenario! ¡ sunset door! ¡Espierta! ¡Eh, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Cierta! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Padre, por aquí! ¡Ahí arriba! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! 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 Podremos llegar a los yermos de allá arriba en cuanto sepamos cómo pasar la colmena Recuerda ¡Vamos! Tenemos el territorio de los elfos oscuros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Virme! ¡No me usa! ¡Extierma! ¿Qué es eso? Un diagrama de una empuñadura de espada. Tal vez deberíamos mostrárselo a uno de los enanos. Ellos sabrán qué hacer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manuel Cabronceto está a punto de explotar! ¡Ugh, que mal huelen estas cosas! ¡Derrás de TSil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí al Paz! ¡Vete a irnos a tu espalda! ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aquí al Paz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!